Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título José confronta a sus hermanos Génesis capítulo 42 versículos 6, 7 y 8 José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él José vio a sus hermanos y los reconoció, pero no se dio a conocer Les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de Canaán A comprar alimento José, pues conoció a sus hermanos Pero ellos no lo reconocieron El capítulo 42 de Génesis Habla precisamente de ese encuentro que hubo entre José y los hermanos ¿Cómo revivió José ese momento al considerar que quienes estaban ahí eran los que hacía más de 20 años Pues le habían vendido? Mencionemos tres detalles El primero Cuando José Mira ahí a sus hermanos Y ellos se inclinan Ante él Inmediatamente la mente de José Llegó a lo que pasó en Génesis 37 Cuando Él les dijo Vuestros manojos se inclinaban hacia el mío Él recordó eso En segundo lugar Este encuentro Trajo Una oración que se repitió Allá cuando lo iban a matar Y posteriormente lo vendieron En aquella escena Se decían Unos a otros Unos a otros Es decir Conversaban entre los hermanos Y en este encuentro Cuando José los trata Ellos también se dicen El uno al otro Se comentan allí Así que José Está observando Y está escuchando Y por supuesto Recuerda aquella escena Y en tercer lugar Los hermanos Ahora acá Fueron llevados Por un momento Presos Para ver Cómo estaba La reacción De ellos Qué había En el corazón De ellos Y también José Recordó Antes de venderme Me aislaron Me llevaron A la cisterna Prácticamente Me pusieron Preso Pues yo quiero ver Qué es lo que Ellos experimentan Al pasar por una situación Como esta Saber cuál es su reacción De aquí en adelante Vamos a ver Que José Está muy atento A la conducta La reacción Las palabras Los argumentos La veracidad De los hechos Que ellos Van a contestar O van a relatar O de las cantidades O de las personas De quienes se van A preguntar Así que José Está muy atento A eso ¿Qué podemos aprender De esto? Dos cositas La primera Dios Es el Dios Que tiene el control De todo Y aun cuando Los seres humanos Tratemos de Hacer a un lado Los propósitos De Dios Dios siempre Buscará un camino Dos Tres O los que haya Que buscar Para cumplir El propósito En este caso Para bendición Y número dos José Pudo En ese momento Tomar venganza De sus hermanos Pero no lo hizo Porque quien anda Con Dios Su plan No es venganza Su plan Es bendición Aún Para aquellos Que nos hacen Mal Que Dios te bendiga Soy Ebro Oblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Sincronización De tu salvación Gracias por ver el video.